Una indita muy chula, tenía su anafre en una banqueta Su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca Y gorditas de masa, piloncillo y canela Al salir de la casa, compraba un quinto para la escuela Por la tarde a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas Nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas Rica capirotada, de jocotes en miel Y en la noche un atole, tan champurrado, que ya no hay de él Estas cosas hermosas, porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue Pero cuando era niño, tenía mi México, uno sé qué Pero cuando era niño, tenía mi México, uno sé qué Empedradas sus calles, eran tranquilas, bellas, inquietas Los pregones rasgaban, el aire limpio, vendían cubetas Tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel Chichicuilotes vivos, mezcalen penca y el aguamiel Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta Hasta el tren de mulitas, se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraba, sólo el viejito fiel Que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel Azucarillos de a medio y de a real Para los niños que quieran comprar Estas cosas hermosas, porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue Pero cuando era niño, tenía mi México, uno sé qué Pero cuando era niño, tenía mi México, uno sé qué